¡Rocky Balboa! ¡Aquí hay un hombre afuera que desea hablar contigo! Rocco, ¿sabes quién es? Sí, ya sé quién es. ¿Necesitas ayuda, Rocky? No, amigos, no es un concurso de comer tartas. ¡Oh, miren quién está en la calle! Tommy, ¿qué haces aquí? Deberías estar en algún lugar celebrando, ¿no es cierto? Te desafío a una pelea en donde sea, cuando sea, a la hora que sea. ¿Pelea? Así es. ¿Vienes aquí con estas personas a preguntarme si quiero liarme a golpes contigo? ¿De eso se trata? Sí, de eso se trata. Y no soy el robot de nadie, no pertenezco a nadie. Ahora aceptas el desafío o eres un cobarde. Oye, ese chico no tiene clase. Vamos, Rocco. Ya, olígalo. ¡Ah, no tienes clase! Vámonos. No vale la pena. ¿Y ese? Eres un vago. ¿Qué buscaba aquí? Rocky, no los escuches. Tolly, Tolly, no es él. ¿Quieres jugar un poco? Sí. Oye, ¿qué te pasa? No he terminado de hablar contigo. Oye, Tommy, no tengo nada más que decirte, ¿de acuerdo? Solo quería cosas buenas para ti. Por supuesto que sí, solo estabas aquí por dinero. ¿Dinero? Estoy harto de caminar bajo tu sombra, la gente me dice tu robot. Pensabas que estaba en esto por dinero, Tommy. Se supone, se supone que éramos como hermanos. ¿Recuerdas eso? Por mi vida, no puedes caminando. Lo que tienes en él es una decepción. Este sujeto te está usando como cebo. Quiere que tú y yo entremos en el ring. Es lo que quiere, que peleemos entre nosotros para ganar dinero. ¿No es cierto? No le importas tú, Tommy. Tampoco le importo yo. Vamos, por favor. Ya basta de fantasías. Hablemos de realidades. Rocky Balboa, ¿estás preparado a aceptar el reto de Tommy Gunn? Tommy. De acuerdo. Oye, es suficiente. Ya va, va. Será mejor que nos vayamos de aquí. Tommy, eres un pedazo de basura, ¿lo sabías? Esto no es de tu incumbencia. ¿No es de mi incumbencia? Vamos, Poli. ¿Qué no es de mi incumbencia? Poli, olvídalo. El hombre escupió sangre por ti y te puso antes que a su familia. Y tú traes a estas ratas de basurero contigo. Tommy. Y asesinas a su alma. Tomi. Rocky te hizo lo que eres. Él es el verdadero campeón. Tú eres una broma. Ahora, lárgate de aquí antes de que te rompa un hueso. Tommy. Tommy, no lo golpes. Poli. ¡Suéltame, Tommy! ¡Tommy, no! ¡Suéltame! ¿Lo oíste? ¿Qué es lo que haces? ¿Meterte con este vago? Poli, ¿estás bien? Regrésalo a la calle donde lo encontraste. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Voy a sacarte de aquí. Oye, Merlin. ¡Merlin! ¡Sácalo de aquí! ¡Obedécele! ¡Ya es suficiente! Merlin, suéltame. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sácalo! Lo derribaste. Ahora, ¿por qué no intentas derribarme a mí? No, no, no. En el ring. En el ring. Tommy Goon solo pelea en el ring. Vamos, salgamos de aquí. Mi ring está afuera. ¿Ah, sí? Entonces, vamos. ¡Vamos! ¡Esta es noticia! ¡Será de primera plana! ¡Sácalo de nuevo! Todo el mundo está fuera de control aquí. Demuéstrale. Yo estoy contigo. ¡Vamos, Rocky! ¡No va a durar! Balboa es un peleador callejero. Tú eres de gran valía. No seas estúpido. ¡No eres mi dueño! ¡Ten calma, Tommy! ¡No eres mi dueño! ¡Tranquilízate! ¡Nadie es mi dueño! ¡Quiero respeto! ¡Obedéceme! Pues ven por él. Ven, muchachos. ¡Es un vago! ¡Lo vencerás! Te quería, amigo. ¿Lo sabes? Tú y yo se suponía que fuéramos unidos, Tommy. Lo estropeaste. Tú... ¡Eso es, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo vaste, campeón! ¡Le diste su merecido! ¡Eso es todo! ¡Golpe de suerte! ¡Golpe de suerte! ¡Golpe de suerte! ¡Pero es un peleador callejero! ¡Y te dije que nunca pelearas con uno de ellos! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Cuidado! ¡Suéltalo! ¡No! 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 ¡No ¡Mamá! 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 ¡Papá está en la televisión! ¡Está peleando! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Balboa? ¿Ahora quién es la pañoneta? ¡Así se hace! ¡Acábalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Balboa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate, Rocky! ¡Levántate, Balboa! ¡Levántate, Rocky! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Fuera! ¡Muérete! ¡Eres el capto! ¡Ponte de pie! ¡Un round más! ¡De pie! ¡Pelea! ¡Duro! ¡Levántate, Pelea! ¡No es una máquina! ¡No escuché la campana! ¡De pie, hijo de perra! ¡Porque Mickey te ama! ¡Vámonos, Tommy! ¡Lo mejor es irnos! ¡Sí, vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, Tommy! ¡No escuché la campana! ¡No, Tommy! ¡No necesitas esto! ¡Un round más!